La sala de jardincito Ay, creo que había plastilina, ¿no? ¿Cierto que las pasó aquí? Hola Ah, ¿te la vieron ya? Ah, bueno, bueno ¿Cómo están? ¿Bien? Pasa yo, yo no quiero comentar nada Ah, qué hermoso Yo tengo un salóncito, ¿verdad? Ajá Muy linda Ah, mirá Ah, mirá ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los hombres? Ajá Y acá hicieron las caritas de estado de ánimo Los primeros días para la sala Y acá hay una nena que dibujó a la vaca enojada Y acá hay un salón Enojado, feliz Feliz, feliz Feliz Sí, después ya en la pizarra todos los días yo le hago la asistencia, la fecha Le hago hacer un dibujo a ellos Cuando yo le hago el plurigrado Le hago el plurigrado Le hago el plurigrado Le hago el plurigrado también ¿El plurigrado qué sería? Ah, va de 3, 4, 5 Ah, bien, bien El plurigrado, 3 grados Y acá, este, un dibujo pánico Ajá Y el cuello, este, escribe su nombre allá Y el pie de acá de vos Y el pie de acá de vos Y el pie de acá de vos los sentidos y vamos por un lado chicos, bueno vamos por un lado y van reconociendo que parte del sentido es y para que sirven con ellos, porque quieren comer goler, ver, trabajar y bueno, en oídos y estos son los valores que debemos hacer acá en el jardín, por ejemplo compartir cuando ellos traen algo comparten porque y acá cuando les comparten les agradecer que varían cuando hacemos almuerzo desayuno y respetar a las personas mayores portero, docente cualquier persona que venga, si alguien quiere que salga con el camino, yo agregué algunos dibujitos muy lindo y acá estamos viendo ya la numeración esto lo hace con el recorte con la escritura un niño de 4 a 5 años acá hasta el 5 ahora y este es el niño que hace 3 años como él todavía no está en esa etapa de reconocimiento de un número cantidad sí, tal vez entonces lo hace a través de palitos o sea, acá hay una persona y pone un palito acá hay dos objetos y pone dos palitos allá hay tres objetos y bueno, va poniendo los palitos y bueno, ya le dice que estás contando y bueno, acá están los rincones ahí la este es el rincon de la cuñeca con el llano de acá y el cochocito acá nos hace falta una cunita de las muñequitas ah, buenísse eso es lo que le dijo a papá bueno después de hecho, nos habíamos hecho una silueta de que no estábamos viendo el cuerpo humano hicimos la silueta de un nene y un varón ajá sí y acá siguen las normas de convivencia y bueno, toca la puerta para entrar al baño ajá, mira vos y acá la varona y las nenas tienen su baño ya saben ellos ajá pero debemos tocar la puerta y de a uno, no todos muy bien, muy bien y allá sería lavarse las manos por ejemplo, allá yo se lo dibujo y el niño de tres años pita como puede con la ayuda y lo ponemos ahí que deben lavarse las manos con el jabón y con la toalla y bueno, este es el sector de la matemática en el centro de la biblioteca donde tenemos vialos, bebitas los libros, los cuerpos y aquí en allá yo te lo ponemos ah, ya lo acomodaste en el inventario y lo ponemos ahí ¡buenísimo! así esto va para el inventario y allá tenemos los juegos canadinos con los chicos armas por ejemplo todos los brazos con la ropa de bolas también los juegos que vienen así muy bien bueno, allá la cosita está ahora ahí como está limpiando Y que es en aquel sector, ahí está la silla, la costilla, la madera, la maestría y ella fue a la hija a compartir. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa, qué hermosa. Qué hermosa, qué hermosa. El año pasado teníamos ocho niños y nos fueron dos a la quieca. Por ese salón de palentitos que trabajamos en las actividades, ponemos el zapito con el nombre de Jacopéon, el nombre de cada trabajito que van a hacer. También tenemos ahí la norma de limpiar la sala y la mesa y ellos mismos dibujaron su dibujito para donar el... Muy lindo. ¡Gracias por ver el video!